Hola amigos, bienvenido a un nuevo video. Mi nombre es Jasmine y yo soy Sahil. Hoy día domingo ya salimos para pasear a la calle y también tenemos que comprar alguna cosa. Bueno amigos estamos saliendo saliendo otra vez a calle y estamos paseando y como hace antes en blog. Nosotros hemos mostrado que está lluviendo y como explicando un poco que está la temperatura bajando subiendo y otra vez como hoy estamos saliendo y lo veo que el frío estamos congelando mano otra vez. Sí, yo me he puesto la bufanda porque hace frío y bueno estoy así con una chaqueta pero se siente un poquito más el frío. Sí. Entonces bueno estamos en temporada de invierno. Bien, es invierno. Hay el sol como ven este sol tan bonito pero no calienta. El sol no calienta amigos. Eso es que sol que si puede ver. Te da la luz solo, te da la luz. Nada más. Porque de calentar no calienta. Pero siente mucho frío y como ahora como oscuriendo poco a poco y ya van a bajar la temperatura otra vez y como digo que vuelta de frío otra vez. Sí, lo que sorprende es que no llueve. Bueno, ha llovido ese día que hemos grabado el blog. Sí. Pero ha llovido unas gotitas. No es como cuando llueve aquí que llueve un montón y es como si una ducha, como dijeron, una ducha. Entonces hoy día es domingo. Estamos grabando un domingo. Sí. Las tiendas normalmente cierran todas. Los domingos están cerrados. Pero vamos a ver si encontramos alguna abierta porque queremos comprar unas cositas para casa. Sí. Entonces vamos a ver. Ya digo, toda Barcelona se cierran los domingos las tiendas y bueno, vamos a ver qué encontramos. Como puede ya ver aquí, eso es una rambla que antes también he mostrado en el vídeo que antes estaba abierto pero ahora estaba cerrado. Y normalmente todo local está cerrado pero algún día como días especiales o festivo. Los domingos. Y si abre también a todos locales. Pero ya está, ya como festivo todos. Uno, una tienda. Está ya abierto. Una tienda de, bueno, de 20 que hay aquí. Está abierto. Está abierto. Bueno, pero normalmente todo estaba cerrado. Normalmente sí, está cerrado. Bueno, como normalmente cuando antes se fue a Navidad y también como Reyes y todos locales estaba abierto en domingo porque mucha gente van a ir a comprar y tienen que comprar alguna cosa en Navidad y cosas de los regalos para los niños. Sí. Y por eso todo local está abierto. Pero ahora un poco paz que descanso de domingo y todo estaba cerrado ahora. Sí. Bueno, ahora va a empezar la rebaja también en España y cuando esta rebaja también van a abrir, algunos, todos locales no, algunos se van a abrir en domingo también. Sí. Por ejemplo, hace un tiempo 12 de la mediodía hasta 6 o 8 de la noche. Tampoco no van a abrir todo el día. Ya hemos llegado a parada de metro. Sí, ahora vamos a esperar el metro. ¿Qué hora ya viene? ¿Cuánto viene? Y falta como un minuto 24 segundos y ahí subimos y lo mostramos un poquito. Nos acompaña. Ya hemos llegado. Ahora vamos a buscar la tienda y queremos buscar algo para casa, alguna decoración o algo. Este mercado que abre en domingo también, pero aquí vende cosas para mayormente y no vende cosas para, por ejemplo, si quiere coger alguna cosa y no van a vender, te van a rechazar. Y aquí sí vende como una persona que tenía tienda y algo local estaba registrado. Sí. Y a ellos sí pueden coger alguna cosa, pero y personal normal y no te deja comprar algo. O sí, a algunos locales sí vende, pero vende muy caro. Sí, hemos venido a la zona de mayoristas. Sí. Son ellos mayoristas, entonces, bueno, pero no vamos a ir a la zona mayorista, vamos a ir a otra zona que sí. Que así que entonces sí puedes comprar. Que sí le puedes comprar. Sí. Nosotros como quería comprar un árbol falso para para nuestra oficina y también como nuestro estudio. Queremos alguna decoración, sí, de plantita o algo, no sé. Sí. Esto ya finalmente he encontrado. Sí, puede ver aquí atrás. ¿Bambús se llama bambuna? Sí, son bambús. Sí. Son artificiales, pero bueno, está bien. Y ahora cuando llegamos a casa ya mostramos que más ha comprado dos cosas. Como puede ver atrás de mí que ya nosotros hemos comprado a nuestro árbol y ya hemos... No es árbol, no es árbol. Planta. Es una planta. Una planta. Un bambú. Un bambú. Hemos llegado a casa ahora y ya mirad cómo puede ver atrás que ya está... Ya ha dejado un sitio solo para mostrar. Sí. Y luego sí ponemos otro sitio porque todavía falta llegar a más cosas. Sí. Y estamos esperando a nuestro pedido también que ya ha pedido una sorpresa. Estamos. Estamos. Y todavía no ha recibido, pero me ha dicho que van a llegar al día 5 de enero, pero no ha llegado. Y lo he llamado, preguntado qué día van a llamar, qué día van a llegar. Me ha dicho que es día 14, día 17. Sí. Pero cuando ha llamado día 16. No dicen que no. Dicen que no. Día 29. Ha adelantado más. Ya me ponen más enfadado porque ya está esperando a mi pedido. Estamos un poco modificando la casa. Sí. Nuestro piso, nuestra casa. Nuestra casa. Bueno, todavía no he comprado y... No, es bueno, pero lo pagamos. Es alquiler, pero bueno. Sí, alquiler. Y cuando ya compramos ya mostramos ya nuestro piso, propio piso. Y bueno, eso lo he comprado como mitad de precio porque donde... Sí. Nosotros he ido a donde venden para mayoristas y primero he ido a otro local si le ha dicho otro precio. El doble, el doble que nos ha salido más barato. Luego he ido a otro lugar, otro lugar o como otro local y he encontrado a más barato y... pero no puede grabar porque no permite para grabación dentro de locales. No, no deja. Sí, pero un... como un poquito se ha grabado y ya está. Bueno, me he comprado como un bambú que estaba muy largo. Y también nosotros he comprado, cariño, ¿cómo se llama? Maceta y color blanco. Y como he comprado dos bambú y dos macetas. Y nosotros he comprado, eso es artificial, no es reales. Sí. Y por ejemplo, si queréis que es más lleno, se hagan un hueco y compran las hojas sueltas y metiendo con silicona para que quede fijo y así puedes añadir más cosas. Sí, lo pegan o lo meten en un huequito y lo van a meter. Sí. Es una caña. Es artificial entonces. Y falta como... todavía no lo veo muy lleno porque falta abrir como lo... mira, lo giro así. Sí, un poquito. Y así veo más lleno. Los bambú son así. Sí. Esos son de todo. Eso es original, ¿vale? De eso. Eso es original, pero tiene plantitas. Eso es artificial. Y... Está muy bonito. Es esta maceta, amigo. Y... Pesa mucho. Y mi esposa dice que no quiero comprar la maceta también, pero... Sí. ¿Qué maceta me dice? Dice maceta, pero no sabía que es eso maceta, pero luego me he mostrado y ya lo veo que es eso maceta. Es para la base, ¿no? Es para la base de abajo. Y queda muy bonito. Se ve muy bonito, ¿no? Sí. Y está también muy barato, ¿eh? Ya lo hemos comprado en Mayorista y está más barato. Sí. Pero claro, no le... no venden así nada más. Como mi esposo tiene su tienda, entonces él va con el... ¿Cómo se dice en Perú? Creo que... ¿Número de Rook? ¿Aquí cómo se dice? ¿Con número de NIP? Sí. O como aquí dice una... una... Un número largo de empresa. Sí. Y tengo que... Tengo que decir a los chicos de vendedores que ya tengo un local, yo soy un... Yo tengo una empresa como... Tengo que explicar si... Luego ellos se piden al número de... De mi empresa y luego cuando le doy ya... Ya sabes que ya si tengo empresa no hablo metida. Sí. Y lo venden, pero si no... Sí, así se venden. Pero... Si van así solos, no lo venden. No lo venden. Entonces, claro. Está hasta bonito. Me gustó. Está súper barato, ¿no? Al lado de... De otras tiendas, ¿no? Si te ha gustado este video, nuestro vlog... No se olviden de suscribirse al canal y darle me gusta. Nos vemos al siguiente video. Bye, bye. Bye, bye. Chau.